¡Bienvenido a los amigos! ¡Has encontrado nuestra base secreta! ¡Bienvenido a tus poderes de percepción! Ojo cuidado a esto que acabáis de ver, ¿eh? Porque luego lo veréis en mucho más largo, de hecho durante un minuto, frente a las caras atónitas de todos los que estaban ahí mirando y diciendo como... What the fuck? Tiene su explicación, y la explicación es que se nos fue de las manos. Pero antes, el rollo o la chapa que os quería pegar hoy, muy sencillo, mejor pedir perdón que pedir permiso. ¿Qué significa? Pues muy sencillo, cuando hay una cosa que tienes muchas ganas de hacer, no es que sepas que no está permitido, pero intuyes que eso, si lo preguntas, no te lo van a dejar hacer. Tú entonces te haces el longuis, tiras millas, pa'lante, 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 lo haces, y como mucho lo que puede pasar es que te digan, oiga, que esto que está haciendo no está permitido, que te peguen la bronca, que te hagan pasar un poco de vergüenza, pero entonces ya que te quiten lo bailao, porque tú ya lo has hecho. Bueno, y esto que la teoría, a priori, está muy bien, pues os voy a poner un ejemplo de cómo, haciéndolo y llevándolo al extremo, no solo no me salió mal, y no solo no me salió el tiro por la culata, sino que un poco más, casi que salgo a hombros. Esto hace más o menos medio año, y lo recordaréis porque hice el vídeo. El Goulding, una de mis cantantes preferidas, en concierto en Barcelona, y resulta que yo me entero esa misma noche. ¿Por qué me entero esa misma noche? Porque es un concierto cerrado, mega privado, para unos cuantos repeinados mega exclusivos del Mobile World Congress, invitados en secreto en La Padrera, para un evento mega exclusivo, y con mucha seguridad, al que yo, evidentemente, ni estaba invitado, ni podía entrar, y digo, pues mira, ya que si pides permiso, no te van a dejar en... ¡Hola, soy el San Juan, venga atrás! No puede entrar, pues intenta colarte, y lo máximo que puede pasar, es que te peguen una bronca, que hagas el ridículo, y que diga, bueno, pues tengo un vídeo de cómo he intentado colarme, y no puedo colarme. Ahora vamos a disimular, para que no nos vean mucho, si me pillan, me pillan. A mí estas cosas me dan bastante vergüenza, entonces hablaré hablando en español, como si no pasara nada. Hey, you... Ok, thank you. Y... ¿Estás en el lift o estáis? Ah, en el lift. Go and have a look first. Ok. Ok, thank you. Y además resulta que... Hostia, te tratan bien y todo. ¡Ah! 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 Ya estoy bien. Total, que lo que pasa ahí es que contra todo pronóstico me puedo colar, y todavía flipando disfruto de uno de los mejores conciertos, o como mínimo de los más genuinos, que he vivido en toda mi vida. Problema, resulta que el vídeo se empieza a compartir, empieza a tener cientos de retuits, miles de compartidos, seis o siete medios de comunicación de toda la vida, radios, teles y algún periódico, se hacen eco de la noticia, director de la pedrera, lo ve por la tele, llama a su jefa de seguridad, me cago en todo lo que se menea, ¿cómo puede ser que un gordo barbudo sudado con gorra y longboard se cuele entre los repeinados más selectos de todo el mundo? Llaman a HP, que era quien organizaba el evento en el Mobile World Congress, y de repente, HP consigue el teléfono del señor San Juan, y ya os podéis imaginar lo que pasa a continuación. Recuerdo coger el teléfono, tener a mi hermana al lado y de repente decirle Bailaora del Whatsapp. Total, que digo Recuerdo que me vienen a decir No, mira, que referente al concierto de ahí hoy, me acuerdo empezar a decir No, sorry, sorry, Never again, never again, Never again, never again, something in my head, I don't know, I don't know, que nos ha encantado el vídeo y te llamábamos para pedirte los derechos para compartirlo a nivel internacional y me dicen En octubre presentamos en un sitio que es mega secreto una cosa también muy secreta en colaboración Special Edition HP con Star Wars. Mira, te vamos a invitar porque si no sabemos que te vas a colar y digo, bueno, pues al menos nos lo hemos tomado con buen humor. Bienvenidos, compañeros. You have found our secret base. Congratulations. Your powers of perception are strong. We, the rebel allies and the Jedi Masters are convened here today to honor Jedis of the past, the present and the future. Be mindful. The dark side is everywhere but you are among friends and I believe you will be quite staked here. Please, go forth and enjoy yourselves and may the force be with you. May the force be with you. Ahora, aquí viene la segunda parte de por qué pedir perdón Y no pedir permiso, ¿qué pasa? La segunda en la frente Señores de HP, os pido perdón Os prometo que si en el futuro alguna vez me volvéis a invitar a algo No os la voy a liar Resulta que todo lo que pasaba ahí A ver, lo mío, ¿no? Porque yo iba ahí a ver lo mío Todas las agencias, los que lo estaban cubriendo Los medios, las redes sociales de HP Todo lo que hacían, joder, como esto lo hacían con Star Wars Pues resulta que a nivel internacional había que dar aprobación de todo lo que se hacía Y esto quiere decir que incluso los actores, los tíos maquillados Los que iban de Darth Vader Los que, bueno, toda la coreografía, todo Estaba como muy mesurado Y nadie se podía salir del guión Porque hacía falta la aprobación internacional Para que se pudiera hacer todo Total, que en medio de la fiesta Empiezo a sonar musicote Y cojo a uno de los tíos y digo Chaval, let's dance, madafaka 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 Ay, bueno, niños de HP I'm sorry, really sorry I apologize Never again, never again Tampoco creo que me volváis a invitar a nada Pero bueno Y a vosotros, like si os ha gustado el baile Compartidlo si queréis volverlo a ver Y like también Oye, si estáis de acuerdo en lo de Mejor pedir perdón que pedir permiso Que muchas veces Ay, ay, que no pasa nada, hombre Si al final te pegan la bronca Y así